¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla Jonathan Funes. Bienvenido a los destellos de su misericordia. Reflexiones cortas para que podamos distribuirlas y sobre todo para que podamos crecer en la fe. Compártelas, pero aprende a crecer en la fe. Y hoy lo hacemos con los textos de esta jornada. Hoy es día miércoles de la décimo octava semana del tiempo ordinario. Venimos leyendo a Jeremías. Jeremías se ha venido a convertir en nuestro acompañante en estos días. Pero los versículos de hoy. Mi corazón no llenan de mucha esperanza. Hay una promesa para ti en la palabra de Dios. Una vez más. Yo por eso me enamoro tanto del Dios de las promesas, porque Dios no es de los que no cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo, en su momento y a su manera. Y por ahí es donde quiero empezar a reflexionar el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros simple y sencillamente quisiéramos que las cosas fueran de la manera en la que nosotros las hemos pensado? ¿Quién de ustedes, y creo que hasta cierto punto es natural y normal, quién de nosotros comienza un proyecto esperando que el proyecto no llegue a cabalidad, o que fracase, o que cambie, o que se caiga? Ninguno de los que ha pasado, por ejemplo, por una crisis de divorcio o separación, jamás se unió a su pareja pensando en que se iban a divorciar. Ninguno de los que comenzamos un proyecto grande en nuestras vidas, pensamos que las cosas iban a cambiar. Pero ¿qué hacer cuando las cosas no pasan como esperamos? Yo, al menos, quisiera tener una salud perfecta. ¿Y qué pasa cuando me han dado diagnósticos difíciles? ¿O qué pasa cuando llegan un diagnóstico difícil a tu familia? Miren, la promesa de Dios hoy, una vez más, es que Él te ama con amor eterno. Y oye, yo creo que los papás y las mamás me van a entender muy bien. Amor también es rigor. Amor es también poner a prueba. Amor es también dar libertad y dejar que el otro se caiga. Amor es también corregir. Y el que corrige, ama. Hoy vemos al Señor poniendo a prueba a una mujer en la que, si vamos de primas a primera y por encima, podríamos decir, caramba, qué actitud más negativa la del Señor. Claro, porque como no tenían relación con esos pueblos, Él se comporta así de forma negativa. No. Más allá de eso, a mí, en lo personal, desde la interpretación que hago de este texto, más allá de las cuestiones culturales que se ocultan ahí y del por qué esa relación del judío Jesús con unas personas que no son precisamente de la fe judía, sino cananeos. Y por una serie de luchas y peleas que hubo en las culturas, hay como una actitud de Jesús, ¿no? Pero más allá de eso, el Señor está poniendo a prueba a esta mujer. La palabra nos cuenta que tenía a su hija enferma, va detrás del Señor, empieza a gritarle, imagínense el cuadro. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Se me parece igualita la misma expresión que la del ciego. ¿Se acuerdan? La del ciego de Jericó. Hijo de David, ten compasión de mí. Los apóstoles vuelven ante Jesús, lo vuelve, mira, te está llamando. Lo mismito, lo mismito, el mismo caso. Pero Jesús, en este caso, al parecer, es sumamente indiferente. Y dice las cosas para que la entiendan. Yo no he sido enviado a las ovejas descarriadas, sino a las ovejas descarriadas de Israel. La mujer se acerca, se pone como esclava y le vuelve a aclamar. Y le vuelve a decir, Señor, por favor, ayúdame. Y no está bien que le demos a los perritos. Miren, duro, duro. El texto es duro. A mí en lo personal me hace mover la cabeza, el mundo, el piso. Y digo yo, Señor, y entonces el Señor muchas veces deja que pasemos por pruebas. Y te soy tan sincero, mi hermano y mi hermana, que las pruebas son necesarias para sentir el verdadero amor de Dios. Es a través de las pruebas que nosotros vamos creciendo. Es a través de las pruebas en que nosotros nos levantamos. Es a través de las pruebas que descubrimos la inmensa fuerza de Dios en nuestras vidas. Dios es el que lo hace todo. Esta mujer perfectamente pudo haber dicho, caramba, qué mal educado este Señor, mejor me voy. No, perseveró, perseveró, hasta que arrancó el milagro de las manos del Señor. Hasta que descubrió que su amor es eterno a pesar de todo. El pueblo de Israel ha estado sufriendo mucho. Y Jeremías llega con una promesa grande a decir, yo te amo y te he amado con amor eterno y te voy a reconstruir y te voy a levantar. ¿Te atreves a seguir perseverando y a dejar a Dios, ser Dios en tu vida? Ánimo. Dios te bendiga. ¡Gracias!